la serie la mamá del 10 es una idea original del canal caracol que empezó a grabarse en la segunda parte del 2017 para cubrir el horario de tarde lo conocí esta novela terminaría el viernes 23 de febrero ese lunes siguiente 26 de febrero del 2018 comenzaría el primer capítulo la historia de tina manotas en la mamá del 10 es de una mujer obligada a abandonar su pueblo luego de tener problemas con su esposo y las personas que lo persiguen a él dijo víctor le hizo la promesa de que cuando se convirtiera en futbolista profesional le compraría un palacio para esto pasa por trabajos como vendedora en semáforos persona encargada del aseo en la serie su hijo víctor crece con varios problemas en los colegios por los que pasa se desempeña mejor en el fútbol luego de mostrar que es un buen ejemplo para la sociedad se convierte en un jugador cotizado su hijo le compra un apartamento en el edificio el cielo un edificio de otra clase social que la enfrenta por supuesto a una lucha de clases todo esto se puede ver en el tráiler no para colombia sino para la audiencia internacional en fin la serie no representa una historia de un personaje real sino una inspiración de muchas historias que ya han ocurrido por eso me dio duda si la gente la seguiría por un lado es una audiencia que quiere destacar el fútbol por otra es la historia de la madre abnegada y esa combinación puede dividir un poco el canal caracol continúa imbatible en la franja principal de la noche todos sus programas mantienen más de 10 puntos en rating ustedes creen que esta serie continuará el buen éxito que lleva el canal caracol qué tan interesados están en verla déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo